Era un cremín de veinte mil donde miraron al caballo ya sabían que era muy bueno y decidieron comprarlo Y su dueño arrepentido de nuevo México jugaron y al mirar que lo llevaban para atrás quería comprarlo Y el doble del precio ofrecían pero todo estaba hablado y confirmar dijo tranquilo que el caballo está en mis manos Piso tierras de Arizona diecinueve veintitrés recorren las cuatrocientas y está difícil quebrarlo Un ejemplar del otro lado llegó a la cuadra novatos ese día ya lo esperaban los rumores escucharon Y sus dueños muy seguros le tenían que su caballo y hermanos de Don Guillermo empezaron a cuidarlo La primera fue derrota y nadie creía en el caballo Juzgaron antes de tiempo y ahí es donde está lo malo Empezó a ganar carreras y su nivel fomentando Se le miró lo ligero y así lo fue demostrando En honor a la amistad que tenían aquellos hombres le pusieron el colega Y la historia fue empezando Muchos caminos han dado Y aunque ya no estás presente tu legado sigue firme Aquí no se me ha olvidado Y una imagen en lo alto Aquí como se ha extrañado Un abrazo mi colega Con gusto lo recordamos Una carrera de orgullo En el jita me corrieron El colega muy seguro Una deuda iba a cobrarse Trescientos metros corrieron El Cusco venía a robarle Lo que decía la gente Eso está por comprobarse Y cuando abrieron las puertas El moro venía adelante Con blanco llegó a la meta Callado se quedó el traste Ahí en Nogales sonora Con blanco le ganó al canas Ahí le demostró a que el moro Que para correr se avienta A Carmaya por Santana Fue y le ganó en las tres tierras Martinos sonora Montando su yoke y de cabecera Y aquellas deudas pendientes Del piloto ahí en Nogales Ya quedaron tres patadas Ya se las cobró el colega Saludos para la cuadra Y al equipo ahí en Santana ¡Gracias!